Tu que la conoces bien, dime que puedo hacer yo, para volverla a tener Va pasando el tiempo y cuando pienso, ay que ya no se niña a ser Dime que ya no soy yo, dile que la quiero ver Va pasando el tiempo y cuando pienso, ay que ya no se niña a ser Dime la verdad, con quien esta, sigo maquineando acá, ya estoy cansado De que me ignores la pensar, y de este juego de espionaje estoy desesperado Estas manejando todo, desorientado, tengo que aceptar que yo me busco Por eso decidí llamarte, tu sola puedes ayudarme, ajá Y dile, que yo así no imaginé sentirme, con la PM ya no logro ni dormirme Se convirtió, ella es mi adversaria, necesito palabras sabias, claras o confusión Sale esta relación, entiende mi posición, háblale por favor Va con un tiempo que te vi como enemiga, sé que tu eres su fiel amiga Tú que la conoces bien, dime que puedo hacer yo, para volverla a tener Va pasando el tiempo y cuando pienso, ay que ya no se niña a ser Dime que ya no soy yo, dile que la quiero ver Va pasando el tiempo y cuando pienso en ella Cuéntale la verdad, si se va, que seré Háblale, quiero parar mi sufrimiento Cuéntale la verdad, si se va, lejos de mi Que seré, háblale, quiero parar mi sufrimiento Los días, las noches frías, juegué con mi psicología En ti regalé esperanza mía, te lo digo claro, sin hipocresía Si pedir perdón no me hace menos hombre, quiero decírselo pero no me responde Cuéntame después lo que ella a ti te diga, ya que tú eres su fiel amiga Tú que la conoces bien, dime que puedo hacer yo, para volverla a tener Va pasando el tiempo y cuando pienso, ay que ya no se niña a ser Dime que ya no soy yo, dile que la quiero ver Va pasando el tiempo y cuando pienso, ay que ya no se niña a ser Dime la verdad, con quien está, sigo maquineando acá, ya estoy cansado De que me ignore los mensajes, y de este juego de pionaje estoy Desesperado, hasta manejando voy Desorientado, tengo que aceptar que yo Me lo he buscado